¡Alfai! ¡Vete! ¡No vas a entrar a mi casa! ¡Ábreme! ¡Llamaré a la policía! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Déjate que me vayas! ¡Abre! ¿Cómo te va a lastimar? ¡Queremos! ¡Y tú, desinárgate de aquí! ¡Por favor, cálmate! Dime, ¿qué es esto? ¿Qué crees que estás haciendo? Peleó la custodia de mis hijos, ¿no leíste? Primero explícanos lo que hiciste. Yo puse a quejarte al club. ¿Por qué? ¿Qué te hice? ¡Explícame! Vengo a hablar como un hombre cordial. ¡Y me faltas al respeto frente a todos! ¡Déjame! ¿Cuántas veces debo decirte que me dejes en paz? ¡Keren! Mi problema es con tu madre. ¿Entiendes? Seguro tú los estás malcriando. Tú eres la culpable de su odio. No seas tonto, Alfai. Solo estoy tratando de que nos dejes tranquilos. Por favor, vete y no molestes. Por favor, esto no es bueno. ¿Y así lo solucionas? ¿Eh? ¿De verdad? Claro. O me das la custodia completa o haré el caso más grande por divorciarme fraudulentamente y entonces irás a la cárcel. No me provoques, ¿lo entiendes? ¿En serio? ¿En serio? Tendrás que hacer un gran esfuerzo. No me retes. ¿Sabes por qué los niños están contigo? Dices que es por mi culpa, pero tu hermano me atacó. ¿Sabes? No lo dejaré así, te lo prometo. Fue un favor, pero te saldrá muy caro, ¿entendiste? Esto apenas comienza. Arruinaré cada plan que tengan. ¿Eh? Lo solucionaremos solo en la puerta, Alfai. Ahora vete. No me voy. ¡Que te vayas! ¡Qué si no lo hago! ¡Madre! ¡Mamá, por favor, no te pongas a su licencia! Estás agotando mi paciencia, mujer. O me das a los niños, o si no... Ah, o si no, ¿qué? Dime qué harás, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Quién eres? Te mataré, juro que te mataré si no te vas. ¡Kerem, no digas eso! Por favor, es tu padre. Te advierto que nos dejes en paz. ¡Kerem, ya basta! ¡Basta! ¡Deja que venga! Está acostumbrado a ser un vándalo. Luego irá a rogarme que su papá lo salve. Ya, papá, por favor, nos lastimas. Cálmate, no nos provoques más daño. Tú no puedes ni hablar. Fui a tu escuela y solo me humillaste. ¿Le estás levantando la mano a mi hija ahora? ¡Lárgate de mi casa, maldito! ¡No permitiré que molestes a mis hijos! ¡Largo! Mira, solo por ahora me voy. Escúchame, esta es tu última noche. O estos niños se van conmigo mañana por la mañana o yo te mandaré a la cárcel por retenerlos a pesar de la orden de la corte y nunca volverás a verlos. Si quieres, haz lo que te dé la gana al palo. Kerem, ¿qué estabas pensando? Hijo, ¿qué dijiste? ¿Por qué dijiste eso? Me asustaste demasiado. Llegó aquí exigiendo el sinvergüenza sin pensar lo que ha hecho. No pude soportarlo, madre. Kerem, esa no es la forma de protegernos, cielo. Mira, aunque sea así, no deja de ser tu padre y no fue algo correcto. No vuelvas a hacerlo. Lo siento. No me contuve. No fue bueno, Kerem. Debes aprender a controlarte. Kerem, si no sabes cómo calmarte, te irá mal. Ese hombre es tu padre y es triste, pero siempre lo va a hacer. Y sabes que todo su enojo y rabia es solamente porque yo los tengo a mi lado. Por favor, no seas como él. Eso solo nos daña. Y Segy Dalí, mi niño, ¿dónde está? Hay que buscarlo. Madre, mamá Segy Dalí está bajo la mesa llorando. Hijo. Segy Dalí. Segy Dalí, ¿qué haces, mi vida? Esta es tu casa de juegos. Ahí vienen. ¡Ah, qué buen juego! Deberíamos jugar aquí más a menudo con tus hermanos, ¿verdad? Mamá, ¿traigo más juguetes? Claro. Este es nuestro escondite. ¡Qué enorme es tu casa, Segy Dalí! ¡Suscríbete al canal!